Música Si no, no sirve, porque yo estoy aquí parado, irme atrás, y como hago para nadar si estoy así. Si estoy así y veo que él lo va a golpear, ¿qué piensas él? Entonces, hágalo. Sí, porque estaba buenísimo, y no le meten una bajo el marco, pero cuando tienen que meter un par de compañeros, si le da la bola cayendo, hace así, se la da al delantero, uno se la vamos perdiendo. Y al final ganamos 3-1, sí, pero estamos perdiendo y ya está, porque no tenemos más control. Entonces ellos tienen que venir un poquito antes. Es una experiencia muy bonita, me está ayudando mucho a mejorar, a crecer como jugador y como persona, el profe nos está enseñando muy bien, nos está ayudando a mejorar la técnica. Tornado es un poco más fuerte, un nivel un poco más alto también, quizás lo vamos a ver así, y vamos a llevar a los dos equipos, vamos a llevar a los jugadores que están ahora mismo entrenando, que llevan con nosotros ya 4 meses dentro del proceso, y seguramente que los que nos encontramos allí, vamos a intentar ir a lo mismo, eso es competencia y que primer viaje internacional, eso queda en segundo plano, vamos a ir a disfrutar y a ganar. Nosotros venimos aquí todos los meses a capacitarnos, porque es básicamente lo que venimos a aprender para ir a enseñarles a nuestros chicos allá en la provincia, todo lo que aprendemos aquí. Linafa tiene un programa muy, muy, muy bueno, que es la enseñanza primero a los profes, y luego nosotros impartimos allá todo el aprendizaje que nosotros tenemos. Y básicamente viene en el tema de táctico, técnico, como psicólogos, como nutricionistas, como muy, muy, muchos profesionales que Linafa nos pone aquí a nosotros para el aprendizaje de lo que es el fútbol, y básicamente formando más que futbolistas. Música 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 Música